Si usas prendas dicen que yo soy un maleante Piensan que soy rico porque soy un cantante Deja de criticarme lo mío cultural No tiene que ver nada con altura Mi fortuna está en la escritura Una cosa sigue segura Estamos bien y yo sé que se nota Loco funda seguridad con fronteo No tengo que andar yo en esa nota Pa' salir del espacio de paseo Estamos bien y yo sé que se nota Loco funda seguridad con fronteo No tengo que andar yo en esa nota Pa' salir del espacio de paseo Tu, aquí no hay fichureo Nada lo que no aquí ando en el oejo Como dice el Mateo Yeah Puesta pa'l trabajo y no pa'l fronteo Cero, cero, cero que yo andame fresh Mi bille celestial y rope lo que lo vea y lo que vea Y dale ropa a traveste Sale esa mentalidad que esto te dio libertad Deja de criticarme lo mío cultural No tiene que ver nada con altura Mi fortuna está en la escritura Una cosa sigue segura Estamos bien y yo sé que se nota No confunda seguridad con fronteo No tengo que andar yo en esa nota Pa' salir del espacio de paseo Estamos bien y yo sé que se nota No confunda seguridad con fronteo No tengo que andar yo en esa nota Pa' salir del espacio de paseo Desde Cristo da El mundo no me lo da Cuando tú mueras Seguido lo matará A mí no me hace la J Las prendas ni los play Yo soy kingdom made Todo esto es fake A este mundo no está fan Está duro tener fan Mayores son mis planes Be ready cuando te llames Me lecciones como Clay Thompson Pero volví who want some Me siento invencible como Watson He cogido más cantazos que clásicos da Zoom Eso no se nota cuando salgo yo de Paxo Todo lo que no sobra es que nunca se frontea Todo lo que tengo en el millón que no me crea Yo no me preocupo con lo que el mundo plantea Cuento con su cobertura que me cura en donde sea baby Yo sigo caminando con mi frente en alto La crítica me pone duro como afalto Se confunden sin rezar Yo sigo gasta que gasta y me sigue sobrando guardo Dios me dijo que no me preocupe Que si me falta Que no dudes que como nadie suple Yeah Y como nadie suple El mundo está sintiendo la presión que está maldida La palabra que yo cargo está vigente y no vencida Se volvió que yo le sirvo pa' mí es una chulería Ahora dale frontea que te saque de esa agonía Que me digan lo que digan picheo La fianza Dios me la pagó Ya no soy un reo Y ahora soy un nuevo Leo Los que me conocen saben por lo que yo fronteo We did it at all We did it at all The Leo Pan ABT A la mera Atala musica urbana Hey Esto es New Generation Music Marca El Amor El Leopat 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 El Leopat